La situación legal del Partido Fuerza Popular aún está en suspenso tras la audiencia en la que el Ministerio Público solicitó la suspensión de la agrupación política por dos años y medio. Durante casi dos horas, el fiscal José Domingo Pérez argumentó que diversos personajes del fujimorismo habrían utilizado el Partido Fuerza Popular para lavar dinero entregado de forma irregular. Existe una alta probabilidad que sus representantes legales, la cúpula, reteren esta misma acción o conducta de volver a utilizar a esta empresa, en palabras de lo que dice la Sala Penal de Apelaciones, de captar dinero de procedencia presuntamente ilícita. José Domingo Pérez indicó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía conocimiento del ingreso de dinero ilegal a su partido. En ese sentido, el fiscal aseguró que Fuerza Popular ha estado entorpeciendo las investigaciones. Las actuaciones que vemos, en que buscan la interferencia de la independencia del Poder Judicial, recurriendo a los demás poderes del Estado, al Ejecutivo, al órgano electoral, es precisamente una manifestación que la organización criminal está en pleno despliegue de sus actividades. En tanto, el abogado de Fuerza Popular, Cristian Salas, quien años atrás fue procurador anticorrupción, sostuvo que no se ha podido acreditar el origen ilícito del dinero que ingresó al partido Fujimorista. Ese origen ilícito todavía no se acredita, eso es increíble, cuatro años de investigación y hasta el momento no se acredita el origen ilícito. Y más allá de que los propios investigadores están negando estos hechos, pero sí reconociendo que los aportes ingresaron a través de simulaciones. Salas mencionó que de acuerdo al barco legal actual, hoy no existe riesgo de millonarios aportes ocultos, como ocurriera con anterioridad. Algo que es innegable es que han aparecido aportantes simulados, eso es innegable. Ese riesgo hoy existe, no. No existe hoy el riesgo de que empresarios hoy financien partidos políticos, por eso es que justamente hay una ley que prohíbe el financiamiento de organizaciones políticas. Por último, el juez Víctor Zúñiga señaló que definirá el caso en un plazo prudente, tiempo que dependerá de la carga procesal de su despacho. Sobre este tema de la encuesta 24 le preguntamos si están ustedes de acuerdo en que el Poder Judicial acepte este pedido de la Fiscalía de suspender a la agrupación Fuerza Popular debido a los casos en los que se encuentra comprometido. Participe, comente en la página web, en el fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Panamericana TV. Bien.